Me volví viejo Si se pudiera borrar con las manos Tantos recuerdos de la juventud Nunca tendríamos que llorar ya bien Las consecuencias de la ingratitud Me volví viejo de tanto esperarte Me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos Tantos recuerdos de la juventud Nunca tendríamos que llorar ya viejo Las consecuencias de la ingratitud ¿Por qué tendremos que llevar a cuestas La cruz pesada de la ingratitud? Como castigo por haber amado Si amor fue lo que predicó Jesús Por eso soy viejo como aquellos libros Que se envejecieron sin hallar lector Paso a paso voy por mi camino Buscitando bajo mi triste canción Me volví viejo de tanto esperarte Me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte ¿Para qué culpamos de esto al corazón? ¿Para qué culpamos de esto al corazón? ¿Para qué culpamos de esto al corazón? ¿Para qué culpamos de esto al corazón?